El secretario general de la Cámara en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas contextualizó a la ciudadanía del papel que representan los congresos en el mundo y cuáles son los retos en cuanto a claridad que debe tener el legislativo para comunicar su gestión. Los congresos en el mundo buscan tener legitimidad para poder actuar, para poder dar respuesta mediante leyes y cumplir las demás funciones de control político. Sin embargo, hay un registro en la opinión pública negativo, digámoslo así. La gente no tiene un concepto claro de lo que se hace y esto no es un problema de nuestro Congreso, es un problema de todos los congresos del mundo. La necesidad de hacer accesible y comprensible la labor legislativa es un compromiso que se ve reflejado con el proyecto de ley 020 de 2020 Cámara que impulsa el lenguaje claro en las entidades públicas.